como estan gente de youtube estamos aqui un nuevo video por el canal estamos en la serie de sonic 2 si grabé un video y fallo fallo el video asi que lo borre bueno el nivel de bueno ese nivel me estaba bueno no hablemos de eso este nivel me esta haciendo muy dificil chicos me esta haciendo muy dificil como pedi anillos a ver a ver no manches manches yo pensaba que eso me iba de yo pensaba que eso me me estaba aplastando esquivadita 3 bueno lo estoy esquivando muy bien chicos a ver abrimos abrimos esto hacemos esto bueno asi no manches casi casi me aplasta no manches bueno tengo 50 rings no lo voy a perder vas a buscar una esmeralda no no voy a buscar ninguna esmeralda a ver no que hijo de su madre a ver hacemos spin dash spin dash que que te es vamos no me da menos mal no me da anillo vale necesitaba anillos que me escribe vale eso no importa vamos por aqui por favor que hay un chip porque no lo necesito a ver no manches no manches abrimos esto en cuanto a minutos del video vale uff casi chicos casi 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 me muero bajen bajen un poco cuidado vale se me dije cuando se buggeo pero no odio esta vida buena ya no me lo puedo matar vale va bien que me buena esquivadita bien uff lo estamos haciendo ay que que piensas si what the what the what what que esta pasando que esta me caí me caí me caí me caí me caí no nivel pasado vamos con el siguiente según acto de de el nivel la base troll de de Eggman a ver acá acá hay un troll acá me puede matar si lo sabía pero gracias por la lava ya pues a ver anillos no 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 uff casi me voy casi me voy vale vamos por aquí escudito a ver bien nos vamos a caer acá hay algo vale voy a bajarme esto he dado esto porque voy por acá a ver que hay ustedes no escuchan la música porque tengo mis audio no 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 necesito subir vale che point anillos ja a ver pum acá bajo una vida extra creo a ver déjame baja bueno subimos vale es que tails tails vamos vamos bien vamos por acá cuántos minutos estamos los seis minutos a ver vamos uff casi casi moría casi moría pero no scuddy gracias gracias no a ver estamos los seis minutos todavía vale vamos a subir aquí vale y ahí está lo pasamos vamos con el siguiente hasta tres chicos vamos a pasar a tres que me costó mucho para llegar ahí uy que me escribe me me escribe en el disco a ver bien uff no quiero no quiero ser eso no no acá recuerdo algo vamos toma toma no 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 se va el anillo bueno ya pedimos f no uff uff anillos anillos necesito ahí va vamos por aquí ahora salteamos aquí hacemos esto chop point genial no parece esa entrada es para super sonic pero no me cuando ya bueno no hablemos de eso chao que que chao ni que ocho cuatro tú cállate a ver a ver saltamos aquí matamos a todos vamos vamos por aquí estoy seguro uff uff vale tan tan aquí en qué minuto estamos estamos en los nueve bien estamos en los nueve minutos no vale vamos por acá odio este camino lo odio a ver vamos vamos a llegar ahí está tail no hace nada hacemos esto va va bien no 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 ni yo no tengo que subir tengo que subir rápido no 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 voy a perder voy a perder subimos tengo cero anillos necesito anillos uff bueno estamos en los diez minutos menos mal que tenía buena suerte y tomo lo de igma bien a ver toma la cosa es loca no se va espérate un segundo toma lo vamos uff lo hicimos chicos bueno espero que les haya gustado el video su suscripción y activa la campanita así que chao no ¡Gracias!